¡Suscríbete al canal! ¿No es cierto? Pero bueno, permítanme presentarles a Reaper. Un pobre diablo verde en es el cual tiene las características antes mencionadas. Y también tiene un sueño. Poder sobrevivir en Kenshi y tener una vida pacífica. ¡Ay, no va! Ay, como si esas cosas pasaran. Tú y yo sabemos que eso no es posible, muchacho. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarle la oportunidad de lograrlo? Y solo así es como comienza la aventura de Reaper. Quien se dirigirá primero que nada a Sopeso, la ciudad más cercana. Pero hay que tener cuidado de que no nos confundan con un pobretón. ¡Quietos venenos que se me ponen nerviosos! Bueno, una vez pasado el peligro, ya podemos pasar. Y una vez dentro de la ciudad, nos podemos maravillar de tanta cosa que encontramos aquí. Y claro, de las fechorías que podemos realizar. A ver, vamos viendo... Sí. A trabajar. No perdemos ni un segundo el tiempo y nos dirigimos al taller de robótica. Una vez dentro, el amable vendedor nos recibe con un cordial saludo. Pero salúdame a tu hermana porque yo vengo a robar. Agarramos cuanto podamos y patitas para que las quiero que nos movilizamos para afuera y directo al bar para vender. No nos fue tan mal. Con esto podemos seguir haciendo nuestras fechorías. Ingresamos al bar, vendemos un poquito y compramos algo de comida. Con el restante nos dirigimos a buscar a los mercenarios y los contratamos por un día. Ahora sí, cochino esqueleto, a ver si te atreves a dejarme las patas iguales. ¡Ah, me amenazas! Con permiso, me estorbas el paso. Aguas. Y dejamos que nuestros mercenarios hagan el trabajo sucio por nosotros. Una vez termina la pelea, podemos ver cómo se lo llevan a prisión. Y mientras nosotros nos quedamos solos en su linda casita. Hora de hacer cositas malas con estos chicos buenos. Nah, mentira, solo vamos a robar Así que llenamos todo lo que podamos de nuestro inventario Y nos dirigimos a la tienda de viajeros para comprar una mochila grande Al igual que unas provisiones como un kit de primeros auxilios y un entablillamiento básico Nos dirigimos a la tienda de armaduras y conseguimos unas botitas de excelente calidad Momento de aprender a forzar cerraduras y obtener grandes beneficios Llegó el momento de hacer la meme un ratito y esperar a que sea un nuevo día A la mañana siguiente continuamos robando, forzando una cerradura con herramientas y obteniendo prótesis de nivel especialista Y con esa buena cantidad de cats podemos comprarnos una cota de malla Y como lo que sobra es dinero nos unimos a los ladrones shinobi para tener un lugar en donde descansar Y hablando con el comerciante obtenemos nuestra primera arma Una wakizashi nivel porquería cero con corte inexistente y golpe contundente para el mismo usuario Claro, no es la gran cosa pero nos servirá en un futuro para aprender destreza Y de regreso en el taller de robótica mientras buscaba un poquito más de loot restante Me di cuenta de que habían surtido la tienda mientras el tendero estaba en la cárcel Y me puse a pensar seriamente si sería ético volver a tomar todo ¡Obvio que sí! Así que caído lo caído y sorry mi estimado Con todo el loot que teníamos y sin una tienda abierta me puse a caminar por toda la ciudad Así subiría mi estadística de fuerza un poco Y claro ya era momento de reemplazar mi brazo perdido Pero como que algo no se sentía bien Así que nos dirigimos a la cárcel para visitar a un viejo amigo Mira sinceramente te quiero pedir disculpas y para que veas que somos cuates porque no te compro un poco ¿Qué? ¿No tienes nada que vender? Si quieres te vendo algo tuyo ¡Ey, ey, ey! ¡Policía! ¡Policía! ¡Se escapa alguien! ¡Denle! ¡Denle que se escapa! ¡No! ¡Compañero robot! ¿Qué te pasó? Se desmayó de la emoción No, 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 yo te llevo a un doctor No te preocupes No podrías quedar en mejores manos A ver, vamos a buscar un doctor Estoy seguro que por aquí había uno No, por aquí no hay ninguno A ver, vamos viendo si de este lado No, parece que tampoco hay ningún doctor Vamos a ver en otra parte A ver, estoy casi seguro Que por aquí no es Aunque la vista es bella ¿A poco no te hace sentir mejor? No Busquemos otro lado A ver, a ver, a ver Aquí yo ya había estado antes No, 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 no Por aquí no es Me voy a llevar otra mochila También necesito Esto no A ver, tal vez otro de estos No, 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 no Ya tengo uno Ya tengo uno ¿Y qué tal si me llevo un condensador? ¡Ah, no! Eso yo se lo vendí Sí, cierto, ¿verdad? ¡Qué tonto! No, 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 no ¿Qué más? Nada más Estaba casi seguro Que aquí había un doctor No, busquemos en otro lado Ah, qué tonto Pero por supuesto En tu propia casa Aquí tienes una cámara reparadora Cierto, cierto No te preocupes, amigo Pronto te sentirás mejor Ay, pero qué asco Qué desagradable Lo que uno hace por entrenar Al día siguiente Compramos nuestra primera protección Para la chompeta Y vamos a saludar al patrón ¿Qué hubo, mi hermano? ¿Qué cuentas? Oh, man, what the fuck You're here You're a little motherfuck Get all my girls Respect and straight Como no entendimos lo que nos dijo Y la suya por si acaso Hablamos con Connie Quien nos pide 20.000 cats Para unirnos a su facción Y procede a ofendernos Diciéndonos que eso Solo alcanza para un sombrero ¿Ah, sí, perro? Pues ahí te van 100.000 cats Y échale aguacate Con esta generosa donación Ya pertenecemos a las Naciones Unidas Y nuestro bolsillo lo resintió Procedemos a llevarnos Lo último que queda En el taller de robótica Ya que no volvieron A surtir la tienda Pero eso no nos preocupa Ya que con el dinero juntado Podemos adquirir Un casco samurai Teñido con la sangre De los inocentes Uy, qué turbio Alta facha, primo Pero seguimos siendo humildes Y sencillitos Ábrete Por lo que llegó el momento De dar el rol Y empezar a generar Un poco más de fuerza Quítate estorbo Efectivamente es un trabajo peligroso Pero quién mejor que nosotros Para lograrlo Así que nos adentramos A las profundidades Del gran desierto Y nos dirigimos Hacia Health Conocida por todos Como la sede De los comerciantes libres Y para nosotros La ciudad de las oportunidades Ya que no vamos a perder La oportunidad De echar desmadre Visualizamos nuestro objetivo Y nos dirigimos Hacia él Ya se la saben Queridos mercenarios Los contrato por un día Y nos dirigimos A la estación de robótica Buenas tardes Le pregunto la hora Y ya se la sabe Así que procedemos A salir de la casucha Y que nuestros mercenarios Se hagan cargo de él Perdón Así no puedo Nuevamente nos salimos Con la nuestra No es nada personal Y si algún día Te desmayas Me avisas Ahora sí Round 2 Con los muchachos Y esta vez Con dos brazos Llegó el momento De saquear Y empezar a generar Dividendos Necesitaremos sierras Para abrir las dos cajas Así que compramos 19 Y me da la impresión De que ya conocen Esta rutina En este punto Me parece que Nada puede malir sal Hablé demasiado pronto Ya que unos malditos Cazadores de hombre Me confundieron Con un vagabundo Y me atacaron Me esclavizaron Pero por suerte Tuve la oportunidad De quitarme los grilletes E irme con mis mercenarios Que por cierto No hicieron Nada Así que toca Irnos cojeando Por suerte Nos regalaron Unos pendientes De tobillo gratis Y nos ayudarán A subir la fuerza Ya que pesan Un montón Toca descansar Un ratito Y por supuesto Hay que cuidarnos Del catarro Ya un poco más estable Nos dirigimos De regreso A nuestro hogar Con suerte Los inútiles mercenarios Que tenemos A nuestra espalda Nos protegerán De este hostil mundo Que por cierto Si lo hicieron Ah y al fin Hogar Dulce hogar Quítate Nada como estar De regreso En el pueblo Que nos vio nacer Y descansar Un ratito Nuestras heridas No puedo dormir Ya que es indispensable Aprender a forzar Cerraduras Para el día 10 Ya habíamos conseguido La placa samurai Y para el día 11 Los quijotes samurai Oh si nena Esto me gusta De regreso Come along with us And let's play Let's play Aprender a forzar 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 Gracias.